¿Tengo que pintar la boca? No. Sí, sí. Tengo que pintar la boca, dice, ya la grabamos. Oye, fíjense que les voy a contar una historia de una persona que es un ejemplo de vida o ejemplo de algo. No sé de qué. Mira, esta mujer se llama, ¿cuál es tu nombre, mija? Olga Nidia Guerrero García. Olga Nidia Guerrero García. Ella quedó... Ciega. Ciega. ¿Hace cuántos años? ¿Por qué? Cuéntame un poquito de tu historia. Hace nueve años yo era una persona normovisual. Normovisual que sí, pues, normalmente de mi visión. Sí tenía miopía alta, pero todo normal. Mi vida era normal. Ajá. Sigue siendo normal, ¿verdad? Pero ahora con una discapacidad. Hace nueve años perdí la vista por desprendimiento de retina en este ojo y en este glaucoma. Pero lo que me dejó totalmente ciega fue una negligencia médica en este ojo. Es lo que te iba a decir, porque un desprendimiento de retina tiene cura. Tiene cura. De hecho, sí. La perdí la primera vez y me operaron y volví a ver. Pero se me hizo... Se me volvió a dañar el ojo. Ajá. Y me fui con otra doctora. Ajá. Y que me operó y pues se quedó sola sin asistencia. Y se quedó sola en la cirugía. Se me vino un derrame. No supo qué hacer. Me empezó a presionar el ojo. Me lo reventó. O sea, ya después ya no supo ni qué hacer. Yo me quedé con dolores de cabeza y de ojo muy fuertes. Muy, muy fuertes que me llevaron a estar sedada todo el día porque no aguantaba los dolores. Y pues esa fue una negligencia. Y que creo que esa doctora ha dejado varios compañeros ciegos. ¿Qué edad tenías cuando te pasó esto? ¿38 o 39? Imagínense 38 años, perder la vista. Es una... Yo creo que de los 4 o 5... ¿Cuántos sentidos tenemos? Seis. Seis, ¿verdad? El de la vista... Más importante. Es el más importante. Es el más importante. Es algo increíble. Yo no pudiera pensar que yo pudiera poder perder la vista y querer seguir viviendo. ¿Cómo te dieron ganas? Porque al último van a ver todo lo que ha hecho esta persona. ¿Cómo te dieron ganas de seguir viviendo cuando ya no veías a ese edad, hija? Primero, mi hijo. Tener un hijo adolescente, el cual tenía que sacar adelante. Yo siempre he sido de las personas que no me gusta que la gente sufra por mí. A lo mejor yo estaba sufriendo por tanto, pero yo no quería que mi familia sufriera por mí. Que viviera y que dijera... Nunca me ha gustado causar lástima. Jamás. Y yo dije... Y primero, pues sí fue fuerte por los dolores que te digo de cabeza y todo eso. Estuve un mes, se daba, en lo que me daban, en lo que me decían qué es lo que tenía de los dolores de cabeza. Pero yo perdí la vista primera vez. En agosto me operaron y en diciembre fue cuando se me fue perdiendo la vista. Esa es una historia que siempre platico que yo tenía una prima que se llamaba Mariana y ella tenía lupus. Ajá. Y éramos muy vagas, nos gustaba mucho bailar y todo. Ella estaba en el hospital en diciembre y pues cayó, que le estaban haciendo transcusiones. Y le decía, tú levántate. Le decía, levántate, tú me guías y yo te llevo la sangre. Le decía, vamos al baile. Y el caso es que ella fue perdiendo su vida. Ajá. Ella falleció el 17 o 27 de febrero. Y yo perdí la vista totalmente el 7 de marzo, que fue cuando le fue la cirugía de la negligencia. Entonces, un momento te encuentras que ya no ves nada. Y, 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 y... ¿Pero qué sentiste? O sea, algo te, te tuviste a ver sentido de una manera... ¿Qué sentiste? O sea, ya no veo qué voy a hacer con mi vida. Eso. Eso dije yo, ¿qué voy a hacer? No, no con mi vida. Para sacar a mi hijo adelante. Ah, ok. Y nunca dije, nunca, nunca me he quejado. Dije, ¿por qué a mí? Como todo el mundo, ¿por qué a mí? No, ¿para qué? Siempre dije, ¿para qué? Yo dije, Dios quiere de mí algo. Y yo sé que es para algo. Y yo decía, pero, o sea, como yo soy bien hiperactivo, pero ya dime, ¿para qué? Ya, ya, ya. O sea, yo quiero saber para qué quedé ciega. Y decía, no, es que ya dime. Yo, yo platicaba, decía, yo, en mis interiores, ¿no? Pero ya dime, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres? ¿Para qué me quedé así? No, ¿por qué? Yo nunca dije, ¿por qué a mí? Lo de mi prima que te digo, ella falleció. Y eso me dio, porque mi tía decía, yo hubiera preferido que ella hubiera quedado ciega y no hubiera fallecido. Y entonces yo hablé con mi hijo, yo sentía, yo era muy, bueno, todavía no, pero en ese entonces yo trabajaba de cinco a la mañana, doce de la noche y veía a mi hijo de pasada. Y mi hijo, de ver a su mamá activa, de repente verla en una cama, yo lo sentía que me miraba y se quedaba triste. ¿Ya para eso ya no estabas casada? No, ya no. ¿Ya estabas tú y tu niño nomás? Sí, mi hijo y yo. Sí, regresó su papá a quererme apoyar con él en lo que yo me ubicaba y eso, ¿verdad? Pero nomás para apoyar a su hijo. Pero fue un rato. Y ya hablé con mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Pues de perdida estoy viva, de esto no me voy a morir. A menos que me atropelle un carro, ¿verdad? Pero de esto no me voy a morir. Y yo, pues, echándole ganas, sí se me volteó mi reloj biológico mucho. Yo dormía en el día y desperta en la noche. Y buscaba, buscaba dónde me podían ayudar, dónde me podían rehabilitar, dónde podía ser productivo otra vez. Porque necesitaba sacar a mi hijo adelante, estaba en la secundaria. Disculpa que te interrumpa, vamos a hacer un corteo. Ok. Y está así.